¿Por qué lo he dejado todo? Realmente yo no he elegido este camino, ha sido Dios el que se me ha cruzado en los proyectos, en la vida diaria, con mi familia y me ha dicho, ven y sígueme, yo tengo un nuevo plan para ti, un nuevo camino para ti, donde tú vas a ser feliz Yo lo he dejado todo por eso, he encontrado que en Dios está mi felicidad que el llevar el mensaje de Dios a las demás personas, a mí me hace muy feliz y si Dios me lo pide, yo con gusto le digo que sí Yo lo he dejado todo por eso, no me arrepiento y hoy yo soy más feliz que nunca